Música Rechazados de la UAPJU encabezados por integrantes de la Unión Revolucionaria de la Juventud de México, marcharon desde la rectoría de la Universidad a la Secretaría General de Gobierno para pedir una mesa de negociación. En entrevista al integrante del movimiento, Manuel Ramírez, dijo que a través de la marcha se hace un llamado a los tres niveles de gobierno para dar espacios a quienes desean continuar sus estudios. La marcha, aclaró, es solo una de las medidas que se emplearán para obtener las demandas. Sin embargo, destacó que existe disposición de las autoridades para escuchar a los jóvenes, pues ya se estableció el diálogo. En tanto, calificó como injusto que solo 3.000 aspirantes tengan espacios en las facultades de la UAPJU, toda vez que fueron solicitados 17.000 lugares en este periodo de admisión. Por otro lado, se mostró respetuoso ante la decisión de los jóvenes que presentarán la segunda oportunidad, aunque la calificó como un simulacro, pues los lugares ya fueron otorgados. Con imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión.